Continuamos entonces en nuestro programa, en Risas Latinas, en Sol Latina 91.4 FM. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, continuando acá con la alegría, Paisa, que nos acompaña hoy en nuestro programa. Sigan entonces adelante con el humor. Muchas gracias, Lina. Extra, 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 noticia de última hora, contacto directo con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ejetos, por Dios, imagínate hombre lida, imagínate mortadela, que Mokus es ateo, ¿sí? ¿Cómo sí? Mokus es ateo, que porque no creen santos, y yo tampoco, y yo tampoco. Excelente. De maría una cosa impresionante, ¿cierto? En estos días va llegando un pastucito a la casa donde la señora le va diciendo, es que venga, mija, hágame un favor, ¿usted por qué no viene y se me desviste en el cuarto y yo ya voy para allá? Es que, ay, hágale mi amor, hágale pues. Va llegando el momentico, la encuentra desvestida, llega el pastuzo, coge una hoja de papel y un lapicero, y empieza, es que, dos ojitos, aquí tenemos dos orejitas, tenemos una naricita, y escriba, y escriba, y escriba, y aquí tenemos dos manitos, dos piernitas. Cuando le llega el ir a la mujer, es que, ay, tan bobo, ¿y usted pa' qué está escribiendo eso? Es que no, mi amor, es que a mí me dijeron que se la están comiendo y yo estoy haciendo inventario. Ay, tampoco. A mí me contó. A ver, niños, dijo la profesora allá en la escuela, a ver, niños, díganme en qué parte de mi cuerpo les gusta más y yo les voy a adivinar qué es lo que van a hacer cuando estén grandes. Sí. Entonces le dijo Juanito, Ay, profesora, profesora, de usted me encanta su pelo. Entonces le dijo la profesora, mi hijo, eso es muy sencillo, cuando estés grande, vas a ser un estilista. Y entonces llega, ay, yo, 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 a ver, Pedrito, ¿qué parte de mi cuerpo te gusta más? Y yo te voy a decir qué vas a hacer cuando estén grandes. Ay, profesora, a mí me gustan mucho sus ojos. Y le dice la profesora, mi hijo, eso es muy sencillo, Pedrito, cuando estés grande vas a ser oculista. Y a ver vos, Juanito, ay, no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué si usted ya sabe que quiero ser lechero? Uno de chiquito, ¿me es cierto? No, es que uno de chiquea. La inocencia, la inocencia. Sí, seguro, seguro, vea, en estos días el niño en la escuela, llega el niño en la escuela, la profesora estaba repartiendo las notas ya para salir a vacaciones, y llega la profesora y va diciendo, es que hay, Luisito, un 10, mire la calificación, un 10, muy bien, lo felicito, Luisito, muy bien, un 10. Vea, Pedrito, vea, aquí tiene usted un 8, muy bien, lo felicito, le fue en la clase, un 8, muy bien. Vea, Andresito, usted sacó un 5, muy bien, lo felicito, un 5, muy bien. Oiga, Benito, ¿usted qué le pasó? Usted le puso un 2. Es que hay profesora, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo hice la tarea? No, es que usted es muy descarado, usted tiene lo mismo de Luisito, pero es que se dejó pillar, porque es que Luisito en la última pregunta me escribía abajo en el respaldo de la hoja y es que, profe, esta no me la sé, y usted me escribió al lado y yo tampoco, entonces, ¿cómo así que pastelero y todo? ¿De más, sin modo? Una cosa impresionante. Y la profesora dice, hágamele el favor, buenos días, muchachos, me hacen el favor y me sacan todos el cuaderno de matemática y Juanito se me sale ya del salón por indisciplinado. Y le dice, Pedrito, ya profesora, si Juanito no ha llegado. No, entonces le dicen cuando llegue. Ay, no, ya tenía montada. ¿Cierto? Eso no es nada, eso no es nada. Va llegando el niño, va llegando el niño de la profesora, la profesora le pregúntale, estaba reclamando las tareas, es que a ver, Juanito, a ver su tarea, a ver la tarea. Es que hay, profe, es que usted mandó tareas para la casa y yo vivo en un apartamento. La inocencia, la inocencia. Los niños son muy bonitos, pero los ajenos. Mentira, va llegando en esos días la niña, el niño, va llegando a la escuela. Ay, profesora, me robaron, profesora, me atracaron, me atracaron, profesora, me atracaron. Ay, Juanito, por Dios, ¿qué le pasó? ¿Le hicieron algo? Ay, no, profe, me robaron la tarea. Ay, no, no, se la vayan a aprender. Eso para los niños. No se vayan a aprender. Y era terminantemente prohibido. Hombre, los niños, qué pesar. Sobre todo ahora que estamos en un tema en donde el maltrato infantil, ¿cómo le parece que el padre sale un día de la parroquia a las cinco de la mañana? Sí, claro. Cuando ve un niño que va caminando por la calle, llevando una vaca, a las cinco de la mañana. Entonces el padre lo vio y dijo, eh, ese padre sí es muy descarado. El papá de ese niño es inconsciente. Es pecaminoso que ese niño a las cinco de la mañana esté caminando por ahí en la calle con los peligros que hay, llevando esa vaca. Sí, claro. Voy a llamar a ese niño para que me diga por qué ese papá es tan malo. Niño, venga, dame el favor. Ay, padre, buenos días. Buenos días, hijo mío. ¿Para dónde va con esa vaca, mi hijo? Es que mi papá me dijo que llevará la vaca donde el toro para que tenga terneritos. Hijo mío, ese trabajo lo puede hacer su papá. No, padre, tiene que ser el toro. La inocencialidad. Qué bonito. Qué pecado, cierto. La inocencialidad es muy bonita, hombre, pa' qué. En estos días llega el niño todo aburrido. Empieza a hacer las tareas y cómo le parece que va diciendo, ¡Mami! ¡Mami, necesito imprimir! Y no hay hojas carta. ¡Mami! 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 ¡Necesito imprimir y no hay hojas carta! ¡Mami, póngame cuidado, mami! ¡Necesito imprimir y...! ¡Ay, ya, deja de joder, cojo oficio! ¡Deja de joder, cojo oficio! ¡Qué pecado, ¿verdad? ¡Excelentes! En Risas Latinas, aquí con el talento de la ciudad paisa. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.